y bueno parceros en esta oportunidad les tengo una nueva vídeo reacción vamos a estar reaccionando a un streamer de la plataforma de facebook como les mencioné en la vídeo reacción anterior quería reaccionar a jugadores muy buenos de diferentes países en esta oportunidad les traigo un jugador de venezuela sinceramente es muy bueno este crack es streamer en la plataforma de facebook es la plataforma en la que más está activo también lo pueden encontrar en youtube ya les digo su nombre y una característica muy importante de ese jugador es que juega en teléfono ya que pues en las otras vídeos reacciones me dejaron bastante claro que les gusta muchísimo ver a jugadores muy buenos que jueguen en teléfono ya que en las otras vídeos reacciones hemos visto a otros jugadores que juegan en ipad les estoy hablando nada más y nada menos que del venezolano o chin gamer que pues hace directos en la plataforma de facebook y en esta oportunidad vamos a ver algunos clips discúlpenme en la calidad le estoy tapando la cara porque no quiero tapar el resto del put que pues les estaré hablando un poco de eso más adelante así que iniciamos son clips son jugadas que él hace ya que pues tiene muy pocos vídeos y los vídeos que encontré pues tienen una calidad bastante baja así que vamos a reaccionar a eso que era lo que estaba como más disponible por ahora iniciamos bueno a ver empieza vemos que el clip es con escopeta y y tiene una icr fusil de asalto y escopeta veamos con que se hace está jugando con las trampas ok ya los tiene asustados con esa trampa a ver ya bajo el primero este crack como les digo juega muy bien con todas las armas pero cuando lo he visto en directo le gusta utilizar muchísimo las trampas creo que ahí se le bugeó la trampa porque veo que tiene el icono de la trampa a los 15 metros bugeado creo que acaba ya tiene derribado dos jugadores de arriba a otro crack veamos a ver qué pasa por aquí un escopetazo y en el aire se tumba al al cuarto miembro de la escuadra muy buena muy buena jugada con escopeta de verdad excelente jugada vemos aquí ahora con mac 10 creo que es una partida un inicio de partida en lo que sería mercado negro ustedes saben que el mercado negro siempre que el avión pase cerca es un muy buen lugar para pelear llevan ya se bajó el primero bueno que les puedo comentar muchachos este crack como ven tiene un put más o menos a cuatro dedos pero controla los botones de disparo con el pulgar derecho no tienen los botones de disparo en la parte alta de la pantalla que es normalmente la posición en la que la utilizan la mayoría de jugadores que jugamos a cuatro dedos o más tienen los controla los botones de disparo con su pulgar yo creo que es bueno tienen los botones de movimiento de salt y deslizado aparte así que creo que por eso no le genera ningún inconveniente solo es cuestión de acostumbrarse creo que también utiliza los gatillos del teléfono ya que este crack juega con un red magic un teléfono gamer por decirlo de alguna manera un teléfono que está hecho para para el gaming para los videojuegos muy cuidadito que se le complica salieron los dos tiene uno que le viene siguiendo los pasos la trampa le ayudó bastante ahí en esa trampa que lo relente se le dio bastante salió en una situación complicada confirma eso le queda el otro que tiene la skin de broken ahí está ahí es sale falta solo uno y le están disparando con escopeta no escucho muy bien creo que tengo el volumen demasiado bajito para poder escuchar mi voz pero si le estaban disparando con una krm el jugador que tiene la skin de broker ya está ya lo vio ya lo vio hay dos todavía ok de arriba ese crack le falta el otro tiene se mueve bastante bien la verdad o sea no se queda quieto no se pone a cambiar no es que se quede en una skin esperando a ver si les llegan y los toma por sorpresa no en todo momento está moviéndose constantemente y mira acaba con toda la escuadra es un excelente jugador muchachos como les decía tiene un muy buen dispositivo obviamente porque se dedica a hacer transmisiones en vivo y obviamente pues también lo requiere para jugar de forma cómoda y para tener una mejor calidad de imagen yo sé que también muchos se van a preguntar por el puntico rojo que tiene ahí en el centro de la mira pero eso es una opción que traen los teléfonos gaming que simplemente con la con el game turbo que se llama así en algunos dispositivos pues le pueden colocar le pueden cambiar o colocar miras de colores a los juegos a cualquier juego es una aplicación externa porque lo es pero pues viene incluida con el teléfono no hay necesidad de descargarlo ok empieza esta pelea ya lleva dos jugadores vamos a ver este crack de verdad juega muy bien con cualquier arma o sea no es que sea solo un buen jugador solo con escupeta o solo con sniper yo diría que es una persona que se desempeña muy bien casi con todas las armas porque lo he visto jugar en directo y la verdad tiene buen nivel con cualquier arma sniper fusil de asalto su fusil con todo tiene bastante experiencia a ver veamos que se le están complicando las cosas pero si es una recopilación de clips obviamente este clip va a terminar bien para él a ver ahí viene ahí viene ahí viene el del potenciado bueno vieron como prefirió coger posición o sea esconderse un poco para para cubrirse en lugar de seguir disparando uy hay hartísima gente buena buena bien jugado bien jugado este vídeo no es muy antiguo este vídeo es de hace un mes mes y medio si no me equivoco así que no es un vídeo que tenga mucho tiempo ya se ya se llevó a una escuadra o sea ya eliminado a más de cuatro jugadores y todavía le faltan algunos vamos a ver qué hace vamos a ver qué hace en esta oportunidad logró tomar posición ya sabe dónde está el otro jugador y ya simplemente le queda acabar con ese poco y no sé si ese es el último porque no llevo la cuenta exacta no hay dos en este caso son dos ya tumbó a uno y ahora simplemente le queda rushear y acabarlo con la chesa uy qué buen tiro qué buen tiro le acaba de pegar y eliminados por completo creo que dos escuadras se acaba de llevar ahí en esa zona como ven muchachos un excelente jugador que les puedo decir de ese crack como ya les dije es un jugador de venezuela ya les había mencionado también que quería reaccionar a jugadoras bastante buenos de diferentes países no importa si son creadores de contenido de youtube si hacen directos en facebook en twitch donde sea me gustaría que ustedes me recomienden más personas de diferentes países de colombia de venezuela de argentina por ejemplo algún argentino de hot mobile no sabría por lo menos yo no conozco ninguno entonces estaría genial genial conocer a esos creadores de contenidos streamers que que pues jueguen bastante bien y que la mayoría de nosotros pues no los conozcamos me gustaría reaccionar a un jugador de cada país eso estaría bien bueno vamos a ver cómo se defiende aquí dentro dentro de esta torre eso es si no me equivoco se me olvida el nombre de esta zona ahora está jugando con trampas y también lo estaban atacando con las trompitas que bueno vamos a ver qué pasa aguantando ya lo están atacando con granadas vamos a ver si logra salvarse de las granadas sí sin problemas sólo atacaron la parte superior con las con las granadas en este caso está en dúo no sé y acaban de arribar a su ya se le complica todo ya lo están acorralando pero nuevamente les repito si es así un arco y dos jugadores ahí acabo de pegarles escopetas a los dos que estaban ahí en la ventana qué bueno no es que las competencias saben que revienta en la escopeta la escopeta desde que las personas tengan buena puntería son letales y bueno parceros creo que llegamos al final del vídeo se acabó bastante rápido creo que creo que era una recopilación de kills bastante cortica pero se pueden dar una idea de qué tan bien juega este crack voy a intentar conseguir un vídeo con mejor calidad porque sé que se ve un poco borroso porque son fragmentos de los directos y tiene que descargarlo volverlo a subir entonces se pierde calidad pero intentaré buscar un vídeo que se vea en el que se vea muy bien la toda la imagen así que si lo consigo pues no importa si es reciente o antiguo lo traeré en un próximo próximo en una próxima vídeo reacción para que puedan ver con la mejor calidad posible a este crack porque yo sé que juega bastante bien recuerden que les dejaré las redes sociales de este jugador en el comentario fijado para que pasen por su canal de youtube donde no tiene tantos seguidores donde no tiene tantas visitas y si lo quieren ver en directo pues también pueden pasar a la plataforma de facebook donde hace sus directos y todos los días pues está jugando también haces a las con seguidores y está participando en diferentes eventos torneos de br y también screens que son de práctica contra otros jugadores competitivos sin nada más que decir muchachos gracias a todos por el apoyo espero que les guste este tipo de contenido y si es así pues no olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho